Tiene la palabra el diputado Manuel Cota Jiménez para hablar de la reserva formulada al artículo 12, adición de un último párrafo. Con su permiso señor presidente, compañeras y compañeros integrantes de esta importante asamblea, vengo a esta ocasión, curiosa irónicamente a un punto muy especial. No vengo a solicitar recursos para obras, ni vengo a sustituir párrafos y artículos. Vengo en nombre de los nayaritas, les pido a las mujeres su apoyo, vengo en nombre de los nayaritas con un tema central, que duele, que aqueja, que es recurrente y es la inseguridad de Nayarit. El tema del Centro de Redaptación Social del Rincón es para nosotros una obra que nos ha venido a causar muerte, dolor y un alto grado de inseguridad. Por ello, ante la propuesta que el Poder Ejecutivo y la Secretaría de Hacienda viene formulando, de incrementarle 1.148 millones de pesos a la ampliación de este centro de alta seguridad, vengo respetuosamente a solicitar su apoyo para que esta inversión no se dé. Y lo digo porque hace escasa semana en este mismo lugar vine a colocar un punto de acuerdo en el que mencionaba motivos por los cuales los nayaritas, los siete diputados nayaritas, los siete diputados federales, expresábamos nuestra solitud a ustedes. Hace escasa semana han matado cerca de este importante centro de seguridad a cuatro personas, a cuatro y particularmente una de ellas, un bebé de dos años, de dos años de nacido, fue muerto por las balas lamentable. Hace escasos tres días, nueve lesionados, cuatro nuevos muertos. Por ello, queremos solicitar de ustedes su apoyo para poder hacer esta propuesta de todos nosotros. La propuesta del artículo 12 particularmente expresará lo siguiente, que los recursos a que se refiere este artículo se sujeten a disposiciones aplicables en los subsidios federales, incluyendo aquellas establecidas en el artículo noveno, para decir lo siguiente, que quede prohibida la asignación, reasignación, transferencia y o liberación de recursos públicos federales para el proyecto denominado Construcción, Ampliación y Adecuación del Módulo Integral en el Centro Federal de Redaptación Social Número 4 del Rincón, en Tepic, Nayarit, por su voto a favor, por su comprensión y apoyo por miles de familias, por miles de jóvenes. Muchas gracias, compañeras y compañeros.